Y bendecir el nombre de Jehová, alabar y bendecir el nombre de Jehová. Todo lo que respire, alabé a Jehová. ¡Todo, todo! Todo lo que respire, alabé a Jehová. Alabá, alabá de sol y luna, y los ojos, todos sus cantos. Alabá y bendecir el nombre de Jehová. Alabá y bendecir el nombre de Jehová. Y todo lo que respire, alabé a Jehová. Todo lo que respire, alabé a Jehová. Alabá de sol y luna, y vosotros, todos sus cantos. Alabá y bendecir el nombre de Jehová. 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 Y todo lo que respire, alabé a Jehová. Alabá y bendecir el nombre de Jehová. Alabá y bendecir el nombre de Jehová. El nombre de Jehová. Ahora la iglesia. Todo. Santo. Gloria a la luna. Todo, todo. Santo. ¡Woo! Alabá. Y vosotros. Gloria a la luna. Las mujeres, las mujeres. Las mujeres. Todo lo que respire, alabé a Jehová. Todo lo que respire, alabé a Jehová. Alabá de sol y luna, y vosotros, todos sus cantos. Alabá y bendecir el nombre de Jehová. 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 Vosotros los hijos de Dios Mira bendecida Jehová Vosotros los hijos de Dios Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decidle que sólo eres Rey Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decidle que sólo eres Rey Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decidle que sólo eres Rey Alzad vuestras manos, batidlas a Él Y decidle que sólo eres Rey Aleluya Aleluya Por amor En tu nombre Sí Señor, el Señor es mi Pastor El Señor Es mi Pastor Nada me faltará No, no, dígalo El Señor Confíasalo con tus labios Señor Es mi Pastor Es mi Pastor En Paso Delicado En Paso Delicado Él me hará descartar Junto a agua de reposo Junto a agua de reposo Un amor de reposo El Señor se pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Conportará Conportará Mi alma te guiará por sendas de díganlo hermano por amor de su nombre por amor de su nombre una vez más el Señor es mi pastor es mi pastor nada me faltará nada confiésalo con tus labios me faltará no, 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 no nada me faltará Él suplirá nada me faltará nada me faltará aleluya 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 denle una ofrenda de aplauso al Cordero de Dios denle un aplauso al que vive y reina por los siglos aleluya 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 que se oiga este aplauso que todo Costa Rica oiga que aquí hay un pueblo vivo que alaba a un Dios vivo que alaba a un Dios vivo saludamos a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales les saludamos desde el tiempo del movimiento sobre equipaje hermano gloria al Señor de un montón de saludos cuatro reciben los saludos desde Chicago gloria al Señor Dios usó hermano Meros de una forma preciosa gloria al Señor y nos gozamos y venía contento porque dije bueno hoy pues me siento a a recibir al hermano Luis Cordero que nos va a traer la enseñanza para los padres gloria a Dios pero me llamaron ahora cuando me estaba bañando y me dicen no puede llegar está enfermo yo dije ay Dios ¿por qué me haces eso? y es el día del Padre gloria a Dios así que no me dejen solo hermanos San Marcos capítulo 4 gloria a Dios el Evangelio de San Marcos capítulo 4 para los ticos capítulo 4 San Marcos 4 versículo 35 gloria a Dios aleluya cuando lo tienen digan amén y a usted le pidió al Señor que le hablara su vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leo para ustedes Marcos 4 35 aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado pasemos al otro lado dígale a su hermano que está al lado suyo pasemos al otro lado vamos a orar por el mensaje de la palabra Padre en el nombre poderoso de Jesús en este momento Señor venimos Padre clamando delante de tu presencia Señor Padre para que en este momento Señor esta palabra Padre que sea transmitida Señor a través de las zonas radiales Padre impacte Señor Dios mío toca el corazón Señor toca la vida Padre en el nombre de Jesús aquí en el templo Padre que tu gloria Señor descienda Padre oh Dios mío gloríficate a través de este mensaje Señor y abrimos nuestro corazón Padre para recibir de ti Señor lo que tú tienes para nosotros en esta tarde gloríficate Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén puede sentarse pero no callarse si usted sigue alabando al Señor si usted sigue alabando al Señor el fuego se mantiene encendido el fuego hay que echarle en leña el fuego hay que atizarlo y nosotros nos gusta que el fuego esté encendido en nuestros cultos y con mucha más razón cuando estamos en la palabra así que usted no se quede callado échele leña al fuego y alabe al que vive y reina por los siglos porque cuando usted lee la Biblia gloria Señor Dios se habla cuando usted oye un mensaje Dios está hablando gloria Señor cuando usted ora usted está hablando con Dios pero cuando nos sentamos en el templo a escuchar el mensaje o a través de la radio a escuchar el mensaje es Dios hablando a nuestra vida y Dios nunca ha dejado de hablar Dios no es mudo gloria Señor Él sigue hablando y seguirá hablando cuando damos gloria al Señor hermano Dios es un Dios de crecimiento todo lo que Dios planta crece Dios nunca ha plantado algo que no haya crecido y que se haya multiplicado todo lo que Él siembra se multiplica se desarrolla y crece porque tiene la vida de Dios alabado sea el nombre de Jesús cuando Dios estableció cuando Dios estableció al hombre y a la mujer en el huerto del Edén de las primeras cosas que le dijo el Señor además de dejar a los suegros gloria al Señor no no tenía suegros bueno gloria al Señor pero dijo le hará padre y madre además de eso le dijo crecer fructificar y multiplicados cuando damos gloria al Señor crecer fructificar y multiplicados Abraham Dios también le dijo en Génesis 22.17 de cierto te bendeciré y te multiplicaré en grande manera por cuanto tú siendo padre de un único hijo no me lo has negado pues entonces yo por eso te probé pasaste la prueba ahora te bendeciré te multiplicaré te engrandeceré y serán benditas en ti todas las naciones cuando reciben eso en esta tarde a Jacob Dios le dijo también yo soy el Dios omnipotente como diciéndole Jacob conmigo no hay miseria Jacob para mí nada es imposible como diciéndole Jacob lo que tú me pidas yo te lo doy como le dijo a Jeremías es aquí Jeremías yo soy el Dios de toda carne habrá algo difícil para mí tal vez has venido en una situación difícil en esta tarde pensando en imposibilidades pensando gloria al Señor en que no vas a poder pero el Señor te dice en esta tarde habrá algo difícil para el Dios que creó los cielos y la tierra habrá algo difícil para el Dios que hizo de la nada el mundo en que usted y yo habitamos si usted cree que Dios es un Dios omnipotente diga un potente amén aquí en esta tarde Dios le dijo a Jacob yo soy el Dios omnipotente crece y multiplícate alabado sea el Señor también dice en el Nuevo Testamento de la Biblia que el niño refiriéndose a Jesús el Hijo del Dios viviente crecía en gracia delante de los hombres y para con Dios también en estatura todo lo que es de Dios crece se multiplica y se desarrolla Dios no quiere que estemos estancados cuando se estancan las aguas porque han dejado de correr o porque recibe y recibe pero no da gloria al Señor vienen unos mosquitos y ponen unos huevos y después de que ponen esos huevos nacen unos cabezones comprende usted porque hay tanto cabezón en las iglesias hoy en día porque reciben reciben comen comen enseñanza tras enseñanza palabra tras palabra seminario tras seminario campaña tras campaña profecía tras profecía interpretación de lenguas tras interpretación de lenguas alabado sea el Señor y está comiendo y comiendo y comiendo como el sapo del África que muere reventado de tanto comer hormigas gloria al Señor come y come hasta que se revienta Dios hermanos no quiere que nos estanquemos Él tampoco está estancado Dios crece porque dice la Biblia en el libro de los salmos que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios los científicos han descubierto que el universo está creciendo todos los meses hay una nueva estrella que aparece un planeta nuevo una galaxia nueva siempre hay algo y un día leíamos en el periódico donde decía el universo está creciendo yo dije gloria a Dios para nosotros eso no es nada nuevo hermanos porque nosotros sabemos que Dios crece y va de gloria en gloria de triunfo en triunfo de victoria en victoria alabado sea el nombre del Señor y Él espera que nosotros también vayamos creciendo de la misma manera cuando dicen amén el Señor llamó a los discípulos los concentró en las clases en el aula les dio la teoría les hablaba de lo que era el crecimiento les dio una parábola les habló de la semilla que cuando cae dice después de haber sido sembrada crece y se hace mayor de todas las hortalizas les hablaba de crecimiento de la semilla que cae dice brota y crece sin que Él sepa como les estaba dando una clase en el aula de crecimiento y de fe alabado sea el Señor y los muchachos me imagino que ellos decían que lindo suena todo esto pero luego el Señor les dice bueno muchachos los fariseos no entienden nada de esto porque a ellos no les ha amanecido porque tienen oídos y no oches porque tienen ojos y no ven pero ustedes si les voy a explicar dice la Biblia que los llamaba aparte y en particular les declaraba todo cuando damos gloria al Señor pero ahora el Señor llama a los discípulos y les dice bueno ya han estado en el aula mucho tiempo han estado viendo al profesor escribir en la pizarra las teorías si usted hace esto funciona si usted suma esto más esto le da tanto si usted practica la fe siembra la semilla esto le va a pasar si usted cree en Dios nada le va a ser imposible si usted le habla un monte ese monte se va a mover si usted le habla un mar el mar se va a partir toda potencia toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y aquí yo os doy esa autoridad también y los discípulos sacaban el pecho y decían gloria Dios que lindo tenemos las llaves ya tienen las llaves ya tiene el llavero ahora comience a abrir puertas llegó el momento de pasar al otro lado llegó el momento de salir de la clase del aula de la teoría y poner por práctica todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos escuchado todo lo que hemos sido instruidos en la palabra cuando dicen gloria al Señor se acerca un momento muy emocionante querida iglesia hermano que me escucha por las ondas radiales llegó el momento de pasar al otro lado llegó el momento de entrar en una nueva dimensión espiritual llegó el momento de crecer en fe llegó el momento de crecer en confianza para con Dios llegó el momento de decirle al diablo yo soy cabeza y tú eres cola yo estoy arriba y tú estás abajo llegó el momento de pasar al otro lado para poder crecer en fe en conocimiento en confianza en sabiduría en poder y autoridad para poder crecer en gracia para con Dios ellos necesitaban pasar al otro lado pasar al otro lado nos habla hermanos de cosas nuevas y el Señor está abriendo un nuevo capítulo en tu vida dije el Señor está abriendo pasando las paginas he aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas el Señor está empezando a hacer cosas nuevas en su vida usted va a comenzar a experimentar allá adentro en su corazón en lo profundo usted va a sentir algo nuevo oígame esto que ya el Señor depositó en tu corazón hace unos días tuvimos un aguacero aquí un aguacero del Espíritu yo creí que el cielo se había caído encima de nosotros la gloria de Dios descendió y ese día el Señor me habló y me dijo he plantado semillas nuevas cosas nuevas en los corazones y en las mentes de mi pueblo los voy a meter en una dimensión nueva toda esta iglesia la voy a meter en una nueva dimensión tu casa tus hijos tu familia tu esposa tu abuelo tu abuela si tiene gato hasta el gato si tiene lora hasta la lora alabado sea el Señor todo lo que usted tiene todo lo que Dios le ha dado va a estar entrando en una nueva etapa en tu vida cuanto damos gloria a Dios cuanto damos gloria al Señor levante la mano si usted acepta el reto levante la mano si usted quiere seguir avanzando en Cristo levante la mano si usted quiere seguir creciendo en conocimiento en fe en confianza en poder en autoridad levante la mano y dígame amashema kajaya aleluya aleluya cosas nuevas vienen para tu vida dígale que está al lado suyo porque algunos me están viendo como que como que es con Juanita algunos me están viendo como que es con Raimundo con Sejismundo con todo el mundo menos con ellos dígale sacúdalos si tiene que sacudirlo y dígale es a usted que le está hablando el Señor hermano cosas nuevas en tu vida hermano sacúdase iglesia sacúdase que vienen cosas nuevas Ronald cosas nuevas cosas nuevas cosas nuevas joven adolescente cosas nuevas a tu vida abuelo cosas nuevas padre de familia cosas nuevas levante su mano y alabe la gloria de Dios levante su mano y alabe la gloria de Dios abra su boca y alabe la gloria de Dios aleluya 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 a su nombre a su nombre ¿está usted dispuesto está usted dispuesto a entrar en experiencias nuevas? yo quiero que sea un amén convincente usted aquí en la multitud se puede esconder y decir aleluya y la gente cree y usted puede hasta decir y me engañan de lo lejos me engañan mueven los labios y pienso que está diciendo amén pero tal vez en lugar de decir amén está diciendo me dejó el tren y se confunde entre shibbolet y shibbolet ¿está usted dispuesto a recibir experiencias nuevas en su vida? ¿está usted dispuesto a que el señor escriba nuevos capítulos del libro de los hechos en su corazón en su vida en su mente? ¿está usted dispuesto a entrar por nuevas etapas de su vida? ¿acepta el reto de Dios que él te va a dar en esta tarde? ¿aceptas el reto de Dios joven? mujer ¿aceptas el reto? varón padre de familia ¿aceptas el reto? aleluya yo siento la gloria de Dios aquí hermano me encanta cuando el diablo pelea un culto porque sé que ya le está derrotado me encanta cuando él trata de oprimir porque él cree que se sale con la suya a él se le olvida siempre hermano que lo que Jehová ha determinado hacer en un culto en un pueblo en una iglesia lo que Jehová determina hacer en una familia en una vida ama no hay diablo no hay diabla no hay principado no hay potestad que pueda detener nuevos retos significa hermana Margarita Dios la bendiga la acabo de ver que es tan grandota que se me desaparece y aparece así como Felipe nuevas etapas en tu vida nuevos retos por cuanto has sido hallada fiel en lo poco en lo mucho te pondré porque abriré puerta nueva que ningún hombre podrá cerrar para tu vida sierva mía y sabrás que yo Jehová lo he hablado en esta tarde nuevos retos nuevas experiencias significa nuevas batallas significa nuevos enemigos significa nueva resistencia pero también significa nuevos triunfos y nueva victoria porque más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo venga el diablo con todo su ejército vendrá por un camino por siete tendrá que salir huyendo alabe la gloria de Dios alabe la gloria de Dios alabe la gloria de Dios lucha significa nuevos goliaths significa nuevos obstáculos pero gloria a Dios que el que va delante de ti gloria a Dios que el que va detrás de ti aleluya nunca te he dejado ni te dejará si quieres crecer y quieres esas nuevas experiencias tienes que cruzar al otro lado no te puedes quedar de este lado cuando Moisés sacó a Israel de Egipto hermano Juan Carlos llegaron y se enfrentaron ante el Mar Rojo Moisés no se podía quedar de este lado del Mar Rojo él sabía que si se quedaba ahí el ejército de Faraón lo iba a alcanzar lo iba a destruir y Egipto lo iba a absorber de nuevo tipo del mundo si usted se ha entregado al Señor ya usted tiene que cruzar al otro lado tienes que bautizarte en agua no puedes pasar mucho tiempo sin que cruces el Mar Rojo no puedes quedarte de este lado tienes que seguir avanzando para que Egipto quede sepultado para que los deseos del mundo de la carne para que la vanidad de los ojos quede sepultado atrás en el Mar Rojo con el ejército de Faraón ¿cuánto dicen gloria a Dios? Moisés cruzó el Mar Rojo y entró a una nueva etapa se enfrentó a nuevos enemigos pero a todos los que se enfrentó a todos los derrotó porque el que iba delante de Moisés el que iba delante de Israel aleluya no era un tartamudo el que iba delante de Israel no era un hombre ex convicto no el que iba delante de Israel era nada más ni menos que el león de la tribu de Judá y en esta tarde para que le duela al diablo el que va delante de ti el que va delante de ti mujer no es cualquiera y el que pele contra ti lo hará sin mí dice el Señor aleluya aleluya a su nombre a su nombre aleluya Josué sucesor de Moisés le tocó también cruzar al otro lado y ahora que él tomó las riendas ahora que entraba en una nueva etapa en su vida porque él estaba acostumbrado a recibir órdenes de Moisés y con humildad las tomaba pero ahora como él había sido fiel en lo poco y había sido humilde aprendiendo ahora le tocaba a él dar las órdenes y a otros obedecerla y ahora hermanos encontramos a Josué tomando la rienda todo asustado porque él sabía que era un gran compromiso porque él sabía que era algo nuevo en su vida porque él sabía que era una dimensión nueva pero Dios le dijo no temas Josué porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas solamente esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes porque yo Jehová tu Dios estaré contigo a su nombre como dice el Corito mira que te mando que te esfuerces de valiente no temas ni desmayes porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas estaré mira que te mando que te esfuerces de valiente no temas ni desmayes porque yo Jehová estaré contigo donde quiera que tú vayas estaré mira que te mando que te esfuerces de valiente, no te eman y desmayes porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas estaré si lo dices, se gana un premio mira que te mando que te esfuerces de valiente, no te eman y desmayes, porque yo, Jehová estaré contigo, donde quiera que tú vayas estaré dale un aplauso al que vive reina por los siglos a su nombre Josué tenía que cruzar al otro lado del Jordán para poder entrar a la tierra prometida había que cruzar al otro lado Josué se encontró que las aguas estaban desbordadas y él vio que era imposible humanamente hablando cruzar al otro lado pero el Señor le dijo da el paso de fe mientras te quedes contemplando las aguas mientras te quedes viendo el Jordán desbordado el milagro no va a ocurrir pero cuando tú des el primer paso y la planta de tus pies de los sacerdotes toquen las aguas que se han desbordado en el momento en que des el paso de fe el milagro va a ocurrir no te quedes de este lado no te quedes contemplando las aguas desbordadas no te quedes contemplando la imposibilidad humanamente hablando no te quedes contemplando el obstáculo que está por delante da un paso de fe toca toca las aguas con la planta de tus pies y cruza al otro lado ahí está malas aleluya cuando damos gloria al Señor Dios tenía un propósito con los discípulos él sabía que era un montón de incrédulos sabía que les dudaba le faltaba mucho a la fe sabía también Dios que iba a hacer cosas tremendas y portentos y maravillas por medio de ese montón de incrédulos y Dios tenía que soltarlos y echarlos en las aguas para que pudieran crecer y hacer maravillas para Dios para ello ellos tenían que cruzar al otro lado y el Señor les habla y les dice cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y entraron en una barca había un propósito al otro lado había un hombre cautivo por más de dos mil demonios había un cementerio municipal como les decíamos en una ocasión que lo tenía absorbido el hombre como precarista la gente le tenía miedo porque tiraba piedras y andaba desnudo y lo trataban de amarrar con cadenas y rompía las cadenas había un propósito al otro lado y ellos se montan en la barca y dice la Biblia que mientras iban camino al otro lado se levantó una tormenta terrible hermanos en una parte habla de Euroclidón en una parte habla de una tormenta tan poderosa que parecía hermanos que la barca se iba a hundir el agua y las olas cubrían la barca bendito sea el Señor y mientras tanto dice el Señor estaba en la popa durmiendo ¿cuándo damos gloria a Dios? en la popa durmiendo ¿saben lo que es la popa? la parte trasera de un barco el Señor iba en otras palabras iba detrás de ellos hay momentos en que Dios va delante de nosotros y Él abre las puertas y Él hace todo para nosotros para enseñarnos pero hay un momento en que va detrás como diciendo ok Huila ahora le toca a usted que mire ya yo peleé por usted ya yo le enseñé como como matar goliado ya yo le enseñé como cortar la cabeza de los gigantes ya yo le enseñé como partir el mar en seco y los ríos ahora Huilita camine usted ya yo he ido de mucho delante de usted ahora yo voy detrás de usted pero Él va detrás hermanos Él va detrás Él no no Él es como como cuando el águila le enseña a volar al aguilucho que le pone el ala el aguilucho brinca en el ala y se va volando por las alturas se remonta esa águila y el aguilucho no cree en nadie hasta que va a ir contemplando y viendo hacia abajo y de repente me imagino que con el pico toca el plumaje del ala de la mamá aguilucha águila águila y en una que tal vez Él hace así siente que el ala no está la mamá lo dejó solo y ahí es cuando comienza el aguilucho no le queda otra más que comenzar aletazos y ahí es donde aprende a remontarse ahí es donde aprende a volar ahí es donde aprende aleluya a no depender de otras personas a no depender de ningún hombre a no depender de ningún familiar a no depender de nadie terrenal sino a depender de aquel que hizo los cielos y la tierra a su nombre se desató una tormenta y los discípulos y algunos de ellos eran expertos marineros hasta aquí llegamos dijeron ¿cuántos han pasado por ahí? a ver a ver no le dé pena que usted ha dicho hasta aquí llegué ya de esta tormenta así que no no esta tormenta así que me hundí lo hemos dicho hermanos lo hemos sentido Dios de esta sí que no voy a salir pensamos pero que tontos fuimos ¿verdad? después salimos volvemos a ver y dijimos ay pero Dios que ingrato fui yo hombre de poca fe ¿por qué dudé? ¿por qué desconfíe? si el mismo Dios que ayer me dio una victoria me la dará hoy y me la dará mañana también hermano si usted lo cree levante su mano y dígame ¿cuánto damos gloria al Señor? el Señor estaba dormido en la popa los discípulos asustados ¿qué es lo que hay que hacer cuando vienen tormentas? lo que hay que hacer cuando vienen tormentas despertar aleluya aquello que tenemos adentro despertar porque la iglesia no necesita más poder no los discípulos no necesitaban más poder ellos tenían el poder ahí ellos no necesitaban más unción ahí estaba la unción autoridad tampoco ahí estaba la autoridad de Dios en esa barca lo que necesitaban hacer era despertar el poder de Dios que estaba en la barca despertar la gloria de Dios que está en nuestra vida y eso es lo que usted tiene que hacer en esta tarde hermano despierta lo que Dios te ha dado despierta la unción despierta la gloria despierta el poder de Dios a su nombre a su nombre y me encanta esta parte del Señor maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose el Señor reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece ¿a quién le estaba hablando el Señor Jesús? ¿le estaría hablando a los vientos? ¿le estaría hablando a la tempestad? ¿le estaría hablando a la tormenta? no hermano le estaba hablando a aquel que estaba detrás de la tormenta le estaba hablando a aquel que estaba dispuesto a interponerse para que no pasaran al otro lado aquel que estaba sirviendo de obstáculo para que no obtuvieran una victoria nueva en sus vidas aquel que estaba soplando para que esa barca se hundiera para que no avanzara pero me encanta cuando el maestro se para aleluya y le dice calla y enmudece y en esta tarde yo te pregunto ¿qué le vas a decir al diablo que te ha venido diciendo que tu esposo no se va a salvar que tus hijos no te van a salvar? ¿qué le vas a decir al diablo que te ha venido diciendo que no vas a poder pasar al otro lado? ¿qué le vas a decir? ¿cómo? ¿qué le vas a decir mujer de Dios a esa voz que te ha venido diciendo mejor no vuelvas a la iglesia mejor no avances más no remes de por fin ya todo está perdido ya no hay esperanza mujer ¿qué le vas a decir a esa voz? joven que estás aquí adolescente y que el diablo te dice no vas a poder el mundo te va a arrastrar la droga te va a arrastrar no vas a poder ser diferente no vas a poder salir de esa tibieza de esa indiferencia no vas a poder salir ¿qué le vas a decir joven y adolescente? aleluya démosle un aplauso a estos jóvenes aleluya porque el diablo hermanos que el señor lo reprenda hay que ponerlo en su lugar muchas veces y muchos beneficios de Dios y muchas veces nos estancamos y no pasamos al otro lado porque le hacemos caso a esa voz que nos dice no vas a poder no se va a lograr no se va a poder nunca se me olvida cuando nos regalaron una carpa un pick up nos regalaron como 10 tarros de mantequilla de maní como 100 bolsas de frijoles pinto beans unas cajas de biblia una carpa tremenda para unas 300 y pico de personas el pick up para transportar la carpa en aquel entonces había que pagar impuestos y fuimos hablar al ministerio de hacienda y el ministerio de hacienda el secretario de buenas a primeras nos dijo lo siento mucho no se puede si quieren el pick up tienen que pagar si quieren sacar eso de la aduana tienen que pagar tanto eran 210 mil colones en aquel entonces imagínense estamos hablando como de 2 millones y pico de hoy dijimos no tenemos ese dinero se va a tener que perder todo en la aduana el hombre dijo pues se perderá si no pagan no lo sacan pero que eso es una donación mire que es para la obra misionera ya le dije que no se puede el hermano coleman y yo salimos y le dije nos tomamos afuera de las manos y yo dije reprendo al diablo no acepto un no del diablo Dios nos ha enviado esa bendición y esa bendición es nuestra y el diablo no nos va a poder quitar esa bendición y el diablo no va a poder quitarte la bendición tuya la bendición de tus hijos la bendición de tus padres la bendición de tu familia de tu casa de lo que tú le has pedido de la salud de tu cuerpo el diablo no te puede al menos que usted lo deje que el señor lo reprenda hermano nos fuimos a orar dos días y ayunamos volvimos otra vez mire aquí venimos otra vez hablé con la secretaria háblele mire échale el cuentito por favor que nos ayude y yo oigo cuando el hombre malcriado dice yo yo les dije que no se fue el día que no sean más alejos y regresa la secretaria Dios me había puesto en gracia con la secretaria y me dice ay mire pastor ay que pena mire es un amargado dice y yo quisiera ayudarle pero no puedo digo mire dígame una cosa y el diablo ahí diciéndome no ya son dos no vete pero había algo que me decía mantente como decía el corito que cantaban las jóvenes ahora persevera persevera hermanos que hay que perseverar para cruzar al otro lado el diablo te va a poner puertas cerradas y pone cadenas y pone candados de esos ahí hermanos contra 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 chapulines y todo le pone de todo a usted y usted no puede ver eso hermanos usted tiene que ver lo que está al otro lado de esa puerta y si usted va y choca con esa puerta una vez y rebota párese y vuélvale a dar otro y si vuelve a chocar párese y vuélvale a dar otra que ya usted va a oír cuando comienza ya comienza a rajarse la puerta porque la biblia dice que las puertas del infierno no pueden soportar prevalecer los golpes que usted le da a esa puerta cuando usted le dice te abres porque te abre te abre porque te abre suelta lo que es mío diablo suelta lo que es de mi familia suelta lo que me pertenece te abre porque te abre ¿por qué no le da un golpecito a esa puerta hermano? ¿por qué no le da un golpe un golpezote a esa puerta? dígale te partes en dos te partes en dos en el nombre de Jesucristo levante sus manos anunciador y al Señor la gloria de Dios se está moviendo hoy vamos a cruzar al otro lado hermano hoy vas a pasar al otro lado no importa la tormenta no importa los vientos no importa el euroclidón que esté diciéndote que no vas a poder hoy vas a pasar al otro lado hoy vas a pasar y no vas a pasar solo vas a pasar con tu familia como padre vas a pasar con tus hijos vamos a pasar al otro lado vamos a pasar al otro lado a su nombre a su nombre alabe la gloria de Dios alabe la gloria de Dios Espíritu de Dios se está moviendo siga usted adorando levante sus manos y adore a Dios estamos transmitiendo desde el movimiento misionero mundial en la Valencia de Heredia la gloria de Dios ha descendido poder de Dios se está moviendo en medio de la iglesia usted allá en su casa adórelo también adórelo ahí en su carro el Espíritu de Dios ha descendido se ha derramado el Espíritu de Dios abre tu boca Aleluya te adoramos Dios bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre bendecimos tu nombre no te lo ha dicho yo di ser Espíritu Santo no te lo ha dicho yo que si creyera que si creyera pero es mi gloria dice el Espíritu de Dios cuando he hablado, cuando he prometido en mi palabra y mi palabra no se ha cumplido cada una de esas palabras que yo te he dicho dice el Espíritu de Dios ciertamente se cumplirá, ciertamente se cumplirá dice el Espíritu Santo porque la palabra que yo hablo no regresa a mi vacía dice el Espíritu de Dios sino que cumple el propósito para el cual yo la he enviado dice el Espíritu Santo solo cree, solo créeme, solo créeme dice el Espíritu de Dios créeme lo que te he prometido, créeme lo que yo te he dicho que ciertamente lo cumpliré, que ciertamente con tus ojos, con tus ojos lo verás cumplido dice el Espíritu de Dios levante sus manos y alabia el Señor iglesia levante sus manos y alabia el Señor iglesia el Señor se está moviendo y el Señor está hablando aleluya aleluya, te adoramos llegué y le dije a la secretaria yo quiero hablar con su jefe y ella me abrió los ojos bien grandes y me dice con el director y le dije sí, con el director el jefe de todos, aquí quién es fulano de tal, usted se atrevería a hablar con él le dije sí, yo me atrevo a hablar con él bueno, pues venga, sígame y se fue, yo me fui detrás llegó a la puerta del director general de Hacienda tocó la puerta y ella dijo con permiso y entró y yo dije por detrás con permiso y yo me metí también yo dije yo voy y es que mire hermano si usted quiere cruzar al otro lado usted va a tener que ser atrevido dije si usted quiere cruzar al otro lado vas a tener que ser atrevido vas a tener que echar a un lado toda pena toda miseria todo espíritu de fracaso todos los nos y los negativos que el diablo te pone al frente vas a tener que hacerlos a un lado y vas a decir quite diablo porque aquí voy yo el ángel de Jehová va delante de mí tengo que reconocer que yo sí oré y dije Señor envía a tu ángel delante de mí envía a tu ángel delante de mí y tiene que haber entrado el ángel hermano porque cuando yo me di cuenta estaba frente al director del ministerio de Hacienda y él se me queda viendo y me dice yo dije me va a regañar porque antitos salió un chileno que echaba espumas salió maldiciendo y diciendo cuatro cosas ese viejo tal por cual y no se que y salió bravísimo con el director y yo dije ay Dios y ahora yo me meto ahí imagínate yo también voy a salir rascando dije y yo le dije cuando entro y me quedo viendo y seguro me va a decir y usted que hace aquí tiene cita usted pero yo había orado y le había dicho envía a tu ángel delante de mí cuando él se me queda viendo me dice buenos días caballero ¿en qué le puedo servir? siéntese por favor vive o no vive vive o no vive vive o no vive abre puertas o no abre puertas ¿en qué le puedo servir caballero? mire yo soy pastor nosotros somos de una misión pobres pero ricos ¿cómo es eso? bueno pobres que no tenemos millones de colones pero somos ricos en el Señor y hemos orado por una bendita tienda de campaña una carpa para hacer campañas evangelísticas y predicar el evangelio por todo Costa Rica y ahora nos donan una carpa pero el que nos donó la carpa nos dijo ustedes necesitan un pick up para transportarla ¿en qué la van a transportar? y nosotros no habíamos pensado en eso pues él sí y pues va un pick up también para ustedes ahora tenemos pick up y la carpa pero además de eso los hermanos se emocionaron en Estados Unidos y nos mandaron latas de mantequilla de maní de frijoles de arroz yo no sé ellos creyeron que ahora aquí estamos seguros en gloria a Dios pero gloria al Señor fue bendición ropa o sea mandaron la carpa y el pick up cargado de cajas y de todo y ahora nos dicen que hay que pagar 310 mil colones eran 210 mil por el carro y 110 mil más por todo lo demás 310 mil eso se va a podrir ahí en la aduana no vamos a poder sacarlo tenga misericordia dice no que yo no puedo mire es que no se puede que el artículo tal que no sé cuánto que aquí que allá pero por favor tenga misericordia se me queda viendo y ya todo eso está en la aduana si señor ya está en la aduana voy a ser una excepción por ustedes por ser una donación y porque yo sé que ustedes son gente de bien y eso no es para comerciarlo me dijo llamó a la secretaria y la secretaria estaba afuera esperando porque ella estaba asustada que yo había entrado ahí y entonces ella entró y entonces me dice si señor le dice a él este quiero que le dé una exoneración por todo perdón dice por todo si por todo le dije yo la carpa el pick up el maní los fijoles el arroz la ropa todo este aplauso debe llegar al cielo hermano a su nombre y después de haber recibido dos no del diablo salimos con toda la bendición una de las secretarias de tanto ir ahí ya las secretarias me conocían cuando salimos también una secretaria se quedó y dijo ¿cómo les fue? y le dije nos dieron todo ella misma se le salió y dijo ¡todo! le dije ¡todo! para cruzar al otro lado hermanos no hay que hacerle caso a esa voz que nos habla el diablo habló soplando el señor se paró y lo reprendió y le dijo ¡calla y enmudece! y esa debe ser la posición suya hermanos usted en esta tarde le va a decir ¡mire! ¡calla y enmudece! porque yo voy a pasar al otro lado porque al otro lado hay una cosa nueva para mi vida hay una bendición nueva de Dios para mi familia hay algo para mi esposa para mis hijos para mi esposo para mi hogar hay algo para el ministerio yo voy a pasar al otro lado con el señor el señor está en la popa él viene detrás mío pero yo no voy a ser cobarde yo voy a ir adelante yo voy a caminar alabado sea el nombre del señor porque yo sé que detrás de nosotros viene el poderoso de Israel a su nombre a su nombre querido hermano querido amigo ¿estás del otro lado en el pecado? ¿estás de este lado de la opresión? ¿estás de este lado de la indiferencia? ¿estás de este lado de alguna cosa en tu vida de la cual ya estás cansado o cansada de este lado de la enfermedad de las opresiones de los complejos de derrote y de fracaso ¿estás ya cansado de estar de ese lado de no puedo de no puedo de no voy a salir de no voy a pasar ¿estás cansado de que el diablo haya estado molestando ya tu vida robándote cosas que son tuyas hay que pasar al otro lado no te puedes quedar ahí porque entonces el diablo te va a hacer pedazos tienes que cambiar alguna actitud eres tal vez un machista en tu hogar aquí y hazte lo que yo digo porque la biblia dice que somos cabezas por no decir cabezones ¿verdad? te vas a quedar de ese lado vas a seguir maltratando a tus hijos con palabras tal vez no los golpeas con pescozones ni pellizcos pero los golpeas con palabras hirientes tú eres un burro una burra no sirves para nada tú eres aquí tú eres allá ¿a qué hora te traje? ¿a qué hora te engendré? usted es una carga para mí vas a seguir de ese lado golpeando a tus hijos o vas a pasar al otro lado y tú hijo que estás rebelde con tu padre que le ha faltado el respeto a tu padre que le has hasta gritado a tu padre vas a seguir de ese lado ¿por qué mejor no te humilla y pasas al otro lado y verás algo nuevo en tu corazón amigo que has estado en pecado que conociste palabra pero estás apartado ahora estás del otro lado vas a seguir de ese lado del lado del enemigo yo te aconsejo que cruces el puente que pases por la barca que te metas en esa barca donde está Jesús Él te va a ayudar a pasar al otro lado y te va a dar la paz y la salvación que sobrepasa todo entendimiento ¿estás atormentado con celos? ¿celas a tu esposa hasta con la escoba? ¿celas a tu esposo hasta con una botella de Coca-Cola? ¿por qué te quedaste viendo esa botella de esa manera? son las curvas ¿verdad? como ya yo tengo cuerpo de estañón yo vi como cogiste esa botella ¿en qué estabas pensando cuando la tomabas? yo vi como saludaste a la hermana casi se te pega la mano mi amor ¿por qué no te arrimaste un poquito? si era la hermana aquella que tiene 80 años no yo la vi como de 20 claro porque estás al otro lado y como estás al otro lado ves todo muy lejos a tu nombre vas a seguir de este lado de la miseria no ofrendo porque no me alcanza no diermo porque no me alcanza no aquí porque nunca allá no allá porque nunca acá y por eso es que estás como estás del otro lado mientras hay otros que están disfrutando las bendiciones de Dios y la abundancia que el Señor tiene por la fidelidad de ellos porque pasaron al otro lado y son fieles con Dios ¿por qué no te decides de una vez para que tus hijos dejen de estar pagando los platos rotos por culpa tuya? pasa al otro lado y se le fiel a Dios y verás la bendición que el Señor tiene para tu vida ¿estás atado a algún vicio? ¿estás atado a la droga tal vez o al cigarrillo? ¿por qué no pasas al otro lado? ¿por qué no dejas eso atrás y le dices hasta aquí conmigo ya me hundiste ya me dañaste demasiado ahora me voy al otro lado al camino de santificación al camino de consagración al camino de pureza o estás atado a la pornografía no yo controlo la televisión el televisor yo lo controlo voy a ver las noticias y lo prenden y aparece ahí una diablo disfrazada de bikini una serpiente con pestañas que parecen una araña haciendo gimnasia y ya no soportas no puedes no tienes dominio propio entonces te quedas viendo y dices que diablo como se ha corrompido hasta donde ha llegado el diablo que barbaridad o pasas por alguna librería y ves una película una revista pornográfica y los ojos hermanos parecen como una piña que diablo o tal vez pasa una de esas diablas que el diablo pone en la calle con minifalda cuartifalda y algunas con nadifalda y los ojos tuyos parecen ustedes han visto las moscas estas moscas tórzalo son solo ojos parece una mosca tórzalo solo ojos ay yo sé que el señor está hablando hermano claro que está hablando el señor claro que está hablando vas a seguir de ese lado el lado de la amargura nadie me quiere y como nadie me quiere pues yo tampoco quiero a nadie vas a seguir vas a seguir del lado de que un mes estoy firme pero el otro estoy hermanos en el mundo vas a seguir siendo de los wishy washy o te vas a decidir de una vez a pasar al otro lado y vas a decir que quede Egipto atrás que quede Faraón atrás que el ejército se lo entregue la mar voy a cruzar el Jordán voy a pasar al otro lado en la barca con Jesús voy a llegar a la ciudad de Gadara voy a ir al otro lado donde hay una bendición donde hay una liberación donde hay una visitación de Dios nosotros damos gloria a Jesús amigo que estás escuchando a través de las ondas radiales se nos acaba el tiempo si estás del lado del pecado escapa por tu vida huye métete en la barca con Jesús y pasa al otro lado las tormentas que se presentan cuando vamos a hacer algo para el Señor son señal de una gran victoria el hecho de que el diablo se esté oponiendo para que usted nos pase al otro lado es señal de que hay algo bueno para usted allá hermano que el diablo no quiere que usted lo agarre que el diablo no quiere que usted llegue el diablo quiere que usted deje de remar y se tire de la barca y diga hasta aquí llegamos pero usted hermano va a pasar al otro lado en esta tarde y usted va a llegar a agarrar lo que Dios tiene para usted nos ponemos de pie en el nombre de Jesús voy a hacer dos llamados el primer llamado es para salvación o reconcilio y el segundo es para todo aquel que necesite pasar al otro lado el altar se puede hacer muy pequeño hoy pero usted si se llenan los pasillos usted como un acto de fe cuando va a pasar al otro lado se sale de la banca y avanza hasta donde pueda llegar pero primero los amigos o hermanos que han conocido palabra y se han apartado y que en esta tarde quieren pasar al otro lado reconciliarse con Dios que quieren volver al camino del Señor en esta tarde lo invito para que pase al otro lado salga de la banca mientras la iglesia está orando venga aquí adelante Dios Dios tú sabes que te amo vamos a decirse a los dueños Dios tú sabes que te amo que tienes Señor y que tienes mi vida en tus manos en mi corazón en mi corazón te doy adoración te doy adoración Dios tú sabes que te amo Dios tú sabes que te amo Dios 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 tú sabes que te amo Dios Dios tú sabes que te amo sí Señor aleluya y que tienes mi vida en tus manos en mi corazón te doy adoración Dios Dios tú sabes que te amo Dios tú sabes que te amo vamos a estar orando por estas vidas que están entregándose a Cristo aquí los sugieres por favor me ayudan a guiarlos los sugieres me ayudan a entregarlos al Señor diríjalos en la oración de reconcilio diríjalos por favor en la oración los que están aquí adelante dígale Señor aquí estoy quiero pasar al otro lado quiero entregarme a ti quiero Señor quiero Dios reconciliarme contigo Señor perdona mis pecados perdona mis rebeliones ayúdame 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 Señor lávame con tu sangre perdona mis rebeliones perdóname perdóname por haberme apartado de ti por haberme salido del bote en mi corazón te doy adoración Dios tú sabes que te amo ahora mientras estamos adorando al Señor todo aquel que necesite en una o en otra forma pasar al otro lado vengase vengase para karma vengase aquí al altar hasta donde pueda métase por los espacios abiertos pase allá de la banca allá hay campo ahí del campo por las que doy adoración Dios tú sabes que te amo no te quedes del otro lado avanza Dios tú sabes que te amo y que quieres mi vida en tus manos si se llena aquí el altar usted salga de la banca y aunque quede en el pasillo en mi corazón aquí hay campo hermano suban por ahí ahí hay campo en el altar suban por ahí hermano Marisa Cecilia Dios tú sabes que te amo Dios pasemos al otro lado iglesia Dios tú sabes que te amo cosas nuevas para tu vida iglesia y que tienes mi vida en tus manos dígaselo en mi corazón te doy